Hola, hola chicos, buenas noches. Ana Belín, muy puntual usted. Hola, hola. Chiletea, maná Belén. Hola, hola, Mario Elguín, Andrea Rublev, Gloria Leana Reyes, Antonio Núñez, Fabi Villanueva. Hola, hola. Vamos a ir sumando los chicos a medida que llegan. Vamos a conectar el parlante. Ahí. Hola, hola, Benito, Moniquita, Rodrigo, Erika, hola, Cadilla, Samira, que ahora se llama algo árabe que no entiendo. Hola, Ana Benítez, Beatriz Holguín, Sandra, Gloria, Valentina. Hola, hola. Cristian Andrés, Pascal, Valois, Luis Alberto Cáceres, Pati San Martín, Sancho Rubidi Ríos. Bueno, les recuerdo. Les recuerdo que antes de comenzar este programa es una gentileza de nuestros auspiciadores. Verónica Acuña, la abogada del pueblo. Acuérdense de todas las causas civiles y laborales. Al WhatsApp, más 569 762 48 400. Ibuye, la brujita del pueblo. Tarot, esperitismo, limpieza, descargas, abre camino. WhatsApp, más 569 531 44 827. El CDB, Centro de Diagnóstico Veterinario. Voy a bajar un poquito la cámara. Centro de Diagnóstico Veterinario. Ubicado en el parámetro 88 de Gran Avenida. Urgencia hasta las 24 horas, más 562 326 95 362. Poleras y Poletones Oficiales de Pueblo Fantasma. Gentileza de Junco Poleras. El Sexshop Playshop.cl Cumple tus fantasías más ocultas. Juguetes para adultos. En arroba playshop.cl En Instagram. Y www.playshop.cl Dentocenter. Agenda, tu evaluación gratis dental. Al WhatsApp, más 569 671 27 574. Bien, Jimena. Por suerte mi madre ya está mejor. Fue efectivamente a atenderse a los ángeles. Y está mejor. Está saliendo. Por si acaso. Wow. Sin nombre olvidado. Podríamos conversar eso. De por qué da la parálisis del sueño. Tengo varias teorías al respecto. Sandrita Rojas, Aleksandrita, Rodrigo, Angie Moyano. Y vamos. Vamos con la pauta. Que se vean. Chete. Hola, hola Ana Benítez Gracias, gracias Ana Te agradezco mucho Silvian de Esquivel Aló Aló, Antonio Sí, hola César, dime Hola compadre Oye, el otro día me contaste una historia muy buena Entonces quería ver si me la podías contar aquí a la comunidad A la comunidad Pueblo Fantasma Online Sí, sí, estoy buscando la comunidad ahora para poder conectar No, pero no te preocupes Mejor que, o sea La puedes encontrar en el fanpage Pueblo Fantasma Pero prefiero que por el sonido de la llamada Todavía no te conectes porque se puede duplicar el sonido Sí, no hay problema A todo esto está viviendo el partido, ¿no? Terminé, ya terminé Oye, ¿cómo le fue a Chile? ¿Cómo le fue a Chile? 1-0 ganó Chile 1-0, ya, buenas noticias 1-0 Dale Sí, buenas noticias Ya, Antonio, dale con tu historia nomás, compadre Ya, dame un segundito Eso, póngase cómodo Espera, dame un segundo, César No sé, pues dime tú cómo lo hacemos No, cuéntamela nomás Cuéntamela nomás Y ahí cualquier duda o pregunta que me surja Obviamente que te la voy preguntando Ya, mira Bueno, te la voy a contar más o menos La casa en sí, la que yo te cuento Es una casa nueva O sea, se hizo un subsidio en el año 90 Era mis padres en la casa Ellos, perdón Ellos vivieron aquí Son los primeros residentes de esta casa Ya Y resulta que nos sucedía un hecho Bueno, varios hechos Pero uno fue muy especial De una, te podría decir, no sé Una entidad, un ente Un ser que venía de esta casa Que se le apareció a mucha gente A mucha gente A mí no en particular Pero a mi papá A mis hermanas A una sobrina Aquí viene la parte Aquí viene la parte entonces Donde hay que cortar ¿Cómo era esta entidad que se aparecía? Y siempre era la misma Mira Todos decían lo mismo Era como un perro Nosotros teníamos un perro Aquí en la casa Que era un púdol Mediano Ni pequeño Ni grande Era un perro mediano Un púdol blanco Teníamos nosotros Y muchos Que lo veían Lo confundían con el perro Ya La única diferencia Era que Era como que el perro Tuviera el pelo recién lavado Blanco así Incluso brillaba un poquito O sea me estoy diciendo Que ustedes tenían un púdol En la casa Y esto como una Era una réplica Del púdol Que se aparecía en la casa Lo que pasa es que Nosotros lo asimilamos a eso Porque era algo blanco Ya Entonces Lo único que teníamos De ese porte Y blanco Era el perro Pero el perro No entraba nunca a la casa Ni menos al segundo piso Vale El perro El perro no estaba Cliado dentro de la casa El perro vivía afuera Incluso Era un perro Que 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 lo conocían los vecinos O sea pasaba más en la calle Y tenía como tres casas el perro Y acá pasaba muy poco Oye pero que bueno el caso Que entretenido Y en el fondo Lo que se veía Esta entidad Que se paseaba Y cuántas Cuántas personas Tú dirías que la vieron En distintos momentos Cuántas personas en total Diferentes Mira Lo vio Nosotros somos Siete De los siete Lo vio mi papá Y lo vieron Por lo menos Tres hermanas Dale Y siempre era como Esta especie de perro Bien lavadito Resplandeciente Brillante Blanco Y que se paseaba Por la casa Como perro Por su casa Nunca mejor dicho Claro Era en un pasillo En específico Un pasillo que queda Entre Entre dos piezas Un pasillo más o menos De unos tres metros Por un metro de ancho Ya Y era oscuro Porque no tenía Una luz de pasillo Era un pasillo oscuro Y pues el perro aparecía Por eso Por esos lugares Aparecía la entidad Y aparecía En esas piezas Guau En medio de esas piezas Y Y lo terrible De todo esto Era que O sea Los que lo habíamos Los que lo habían visto Porque yo no lo vi No te podría mentir No lo vi Dale Sí ya Pero los que lo habían visto A este Lo veían como 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 que Tú mirá Hay un perro de espaldas Veía hilo blanco No más pasarlo Ah ya Y ahí la particularidad No estamos seguros Que sea un perro Era algo Que parecía un perro Y que siempre Se parecía De espaldas Dígase A la gente Que lo veía A la persona Que lo observaba En ese momento Claro Hasta que un día Mi papá lo vio Ya Hasta que un día Mi papá lo vio Dice que él lo vio Mi papá era A ver Era micrero Era conductor De microbuses Ya Y él llegaba tarde O sea Conductor de microbús Aquí en Santiago Su turno termina A una y media A dos de la mañana Y después a la casa O sea Mi papá llegaba acá Como a las dos y media Y muchas veces Mi mamá lo esperaba abajo Pero había Esa vez en particular Mi mamá lo esperaba Acá arriba en la pieza Ya Y ese pasillo Daba la pieza de mi mamá Entonces mi papá Dice que él subió La escala Entró a la pieza Y vio a este ser Sobre mi mamá Ya Como que le estaba Como que le estaba Como que le estaba Mordiendo el pecho Como que le estaba Comiendo entre la garganta Y el pecho No No Te pasaste Espérate Pero era como A ver Era como una especie De De absorción De energía simbólica O efectivamente Estaba Mordiéndola Agrediéndola Mi papá dijo Que era como Que la estaba mordiendo Era como Que estaba encima Mordiéndola Y dice mi papá Que le gritó Fuerte Ándate Y tal Por cual Y dice Que se dio vuelta Lo miró De frente Encima Y mi papá Dice que era horrible Dice que era No sé Dice Entre un viejo Entre una cara Ahí Espérate Si te entiendo Bien Amigo querido Ahí se acabó La fantasía Del perrito bueno Que se parecía De ventando No En realidad Esta cosa Era una especie De duende Feo Maldito Horrible Dice mi papá Que era horrible Incluso Nosotros muchas veces Yo conversé con él Muchas veces Y mi papá decía Que no le gustaba Recordarlo No le gustaba Recordar eso Que le había visto Porque decía Que era horrible Y que nunca había visto Algo así No podía decir Que era como un demonio Porque no tenía Que no le gustaba Guau Estoy escuchando ahí Que alguien te susurra Que te dice Que Un señor Que ella también Gustaba de la historia Bueno Como te digo Que en esta casa Pasaron muchas cosas Nosotros Mi papá lo vio Bueno Ahí Dejamos mucho De pensar Que era algo bueno Obviamente En la casa O sea Hasta ese momento Era algo hasta curioso Una anécdota Claro Era como una cosita blanca Que se veía la espalda Etcétera Pero después que descubre Su verdadera personalidad Claro Por tu padre Que lo ve Sobre tu madre Esto es Claro Pasa a ser un demonio Perdóname Claro De hecho Eso le hace escuchar A tu señora Que dijo Es un demonio Era un demonio Mi madre enfermó Enfermó Y después O sea Tiempo después De que esto pasó Mi mamá Empezó a tener Problemas al techo Y le descubrieron Fibrosis quística ¿Cómo perdón? Al poco tiempo Sí Sí Le descubrieron Que tenía fibrosis quística Ya Entonces Tú lo atribuyes Haces la relación Y lo atribuyes A esta cosa Mi papá sí No sabes Si fue un mal de ojo Un embrujo No sabes lo que fue Pero decía que fue Y nosotros Desde ese momento Nunca más empezamos a ver Porque Antes de que esto pasara Antes de que ella va a contar La entidad Era un ser que pasaba Y no molestaba a nadie Ya Pero después Empezamos a molestar A mi sobrina Ya Muchas veces Mi sobrina subía a la pieza Y bajaba llorando Gritando Y después no quería volver a subir Oye Y ya Cuéntame un poquito más Cuéntame un poquito más Cómo lo describía tu padre Qué decía él No Mi papá decía que era eso Que era Era como ver un perro Con una cara de un hombre Pero Horrible Decía viejo Desfigurado Decía Pero es una cara horrible Incluso Como te digo Mi papá Contaba Nos contó muchas veces la historia Pero nunca Contó Todos los detalles No le gustaba contar Recordarlo como era Wow No le gustaba eso Decía que nunca había visto algo así Oye Me hiciste recordar El perro Con cara de hombre Que desaparece en la película Los ladrones de cuerpo Que lo estoy mostrando ahí en pantalla Yo me lo imagino algo así No Como te digo Era algo Era algo Y no era algo Que le pasó a una sola persona O sea Fue a mucha gente Fue A mucha gente El que le pasó En esta casa Fueron muchos Los que los vieron O sea Te creo Solo mi papá Pero Mi hermana Tengo tres hermanas Que lo vieron Estoy seguro Que lo vieron Porque ellas decían Que lo habían visto Y Nadie Sugestionaba eso O sea Solo Un día a la mañana Mi hermana Oye Me levanté al baño Y pasó el perro Por el pasillo Sabes lo que yo creo Que fue A todo esto Tu mamá Sobrevivió A su fibrosis quística No No Mi mamá falleció Ya Tu madre falleció Si Sabes que Yo creo que Yo creo que Lo que Atacó a tu mamá Yo creo que fue Un duende Dañino De dormitorio Un duende Dañino De dormitorio Que efectivamente Tiene esa particularidad Son Dentro de la familia De los duendes Los más O sea A ver Están un grado Más abajito Que los Sucubo Y que los Incubo Pero efectivamente Se especializan En absorber La energía Vital Yo Sí Yo soy un convencido De lo que tú De lo que tú Me estás describiendo Por su comportamiento Es un duende Dañino De dormitorio Además que Pillaba A tu mamá En el sueño Para hacer Sus tropelías Yo creo que Las venía haciendo Hace mucho tiempo Sí Yo creo que a lo mejor Como sucedía Nosotros Tenemos una escala Que da el segundo piso Y en el inicio De la escala Nosotros tenemos Un crucifijo Un crucifijo O sea Es un Rosario Un rosario Grande Te puedo decir Que el rosario Debe tener Por lo menos Un metro de alto Es grande Grande Justo puesto En la punta En el inicio De la escala Y las veces Que ese rosario Lo hemos sacado Para pintar O se ha caído Pasaba algo Acá en la casa Siempre pasaba algo Siempre Incluso hasta el día De hoy Ese rosario Sigue colgado ahí Ahora bien Querido Antonio ¿Han seguido Pasando Cosas En la casa Después de la muerte De la mamá O esto se calmó Un poco Mira El día El día Que falleció Mi mamá Porque mi mamá Cayó en un hospital Un día viernes Y el día Que ya Ella Nosotros la fuimos A ver Pero el día Que ya Ella Ya estaba Con oxígeno Ya estaba Ya estaba Inconsciente Mi señora La vio La vio En la escala En la escala La vio A la criatura Se levantó al baño Y vio a mi mamá En la escala Y la casa Te juro Te juro Que la casa Estuvo Un mes Con olor A flores A flores Tú entrabas Y olía A rosas A claveles Olía La casa A flores Lavanda Durante un mes Olió A flores En esta casa Y nosotros En esta casa No tenemos flores Nada de eso Ya O sea con suerte Tenemos plantas En el jardín Y ella vio eso La vio exclusivamente A ella Y después Tuvimos una amiga Que vino Que ella Nuestra amiga Por algún motivo Supimos que ella Tenía contacto Con el Con seres De la otra dimensión Y ella un día Entró a la casa Y ella nos dijo Que había algo raro En esta casa Y ella entró Sin que nosotros Le contáramos Y nos dijo ¿Sabes qué? Hay algo raro En esta casa Y nuestra amiga Nos describía La casa completa Nos describía La casa completa Y ella nunca entró Nunca pasó Más allá del living Nunca subió A ninguna habitación Y ella decía Que mi mamá Le contaba Cómo era toda la casa Después Cuando falleció Mi papá También decía Que él le contaba Y ella decía Que había algo raro En esta casa Que había una criatura Rara En esta casa Y ella vino Durante un Vino Por ejemplo Unos tres días Prendió unos inciensos Hizo su Hizo una limpieza Completa Y nos dijo Que un día llegó En la noche Y nos dijo ¿Sabes qué? Me lo llevé A mi casa Dale Lo tengo en mi casa Me dijo Y lo voy a enviar Al otro lado Nunca me dijo Lo que fue Pero desde Que ella vino Y me dijo eso Nosotros no lo hemos Vuelto a ver Tampoco hemos sacado Tampoco hemos sacado Rosario del Del muro Por una cosa De De miedo Si te entiendo bien Antonio Entonces aquí Hay tres fenómenos Distintos Cuatro Perdón Uno Este extraño duende Este duende Dañino de dormitorio Este duende Vampirizante Que terminó Matando a tu mamá Esto es increíble O sea Es una historia Pero trágica Donde lo paranormal Mata compadre Lo paranormal Mató a tu mamá Y eso no No se ve Todos los días O sea Es de una violencia Terrible Lo que me contáis Este duende Dañino de dormitorio Este duende Vampirizante Que termina Matando a tu mamá Después de la muerte De tu mamá Hay un mes De olor a flores En casa Sí Sí Perfecto Y después Y te entendí bien Empieza a verse El alma De tu mamá En la casa Y después La de tu padre Cuando él a su vez Fallece No El día Que falleció Mi mamá Ya El mismo día Que mi mamá Ya Que ya En la madrugada Que mi mamá Falleció Mi señora Vio a mi mamá Acá en la casa Dale Mi señora Se levantó Hasta ahora De las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Más o menos Al baño Y dice que Porque Le entraba al baño Está justo donde da El término De la escala En el segundo piso Dice que ella Abrió la puerta Y mi mamá Estaba en la escala Y dice que la vio Dale Que la vio Le dio el rostro Y todo Y la miró de frente Y mi mamá Dejó de subir la escala Y después Como a la hora Nos llaman nosotros Que nos tenemos Que ir urgente Al hospital Porque mi mamá Ya Ya Eso fue una aparición De aviso Del momento de muerte Claro Yo creo que fue eso Que ella vino Ella vino Para mi mamá No sé Sus hijos Y sus nietos Eran Su vida Yo creo que ella vino A despedir Ella vino a mirar Si estábamos Realmente Increíble La historia Antonio Bueno Obviamente Aquí la gente Me está preguntando Están todos muy asustados Pero ahora Esto tuvo un final Entre comillas Feliz Porque finalmente Se hizo la limpieza De la casa Y esta cosa No ha vuelto a aparecer Claro Como te digo No ha vuelto a aparecer Entre comillas Un final feliz Ya Tampoco hemos sacado El rosario Que está colgado En el muro A eso voy ¿Cuál es la relación Entre el rosario Y la criatura? ¿Por qué no se debe Tocar el rosario? ¿Qué le dijeran ahí? No, no, no Si no es eso Mucho antes De que nosotros Nos dijeran eso Nosotros Ese rosario No me acuerdo De dónde salió Pero ese rosario Pero ese rosario Estaba colgado ahí Hace muchos años Desde que mi abuelo Vivía aquí Entonces Cuando ese rosario Nosotros lo sacábamos Por ejemplo Para pintar El lado de la muralla Y todo eso Y se nos olvidaba Colocarlo Siempre a alguien Lo iban a ver Entre comillas Te puedo decir Siempre a alguien Lo opinaban En la casa Sí Mira acá la gente Muchos me preguntan El tema De cómo En el fondo Se debe Combatir Este tipo de cosas Bueno Las primeras contras En caso de que aparezca Un duende Y esto Obviamente que va Para toda la gente Que nos está escuchando 266 personas Están escuchando Esta historia Querido Antonio Es básicamente El tema De la sal Y el hierro La sal Y el hierro La sal Ojalá Rodeando la cama Y un objeto De hierro Debajo del colchón Dígase como Un clavo De estos De ferrocarril Algo así Ya Son las contras Más eficaces Contra Este tipo De criatura Los duendes No se resisten Para ellos Es como la kriptonita El tema De la sal Y el hierro Por si acaso Esa como primera cosa Pero lo segundo O sea Ojo No es que estuviese Mordiendo a tu mamá Esta cosa Lo que estaba haciendo Era absorbiendo Su energía vital A través del aliento ¿Ok? Claro Y por eso es que Finalmente Las consecuencias Son pulmonares Claro Claro Pero eso te digo Nosotros Lo asimilábamos O sea Antes de que De que Mi papá lo viera Nosotros lo asimilábamos Al perro Entonces Lo comparábamos Mucho con el perro A la casa No fue Mi papá lo vio encima Y la más similó Que era como el perro Mordiéndola Yo me quedé pensando En eso O sea ¿Cuánto tiempo Ustedes estimaron Que quizá Era una aparición Simpática Aparecía un Poodle Meses Y en el fondo Ya estaba atacando A tu mamá Sin que lo descubriera Claro Claro Sin que lo descubriera No es No es No es Que yo te lo cuente Y como no sé Hoy día la vi Mi hermana Todas horas después Mi hermana No Fueron meses Meses Fueron meses Que alguien pasaba Y decía Oye Andaba ahí en la pieza Pasó por el pasillo Y después pasaba No sé Una o dos semanas Y dice Oye Lo volví a ver Estaba aquí Pero como no No hacía nada malo Nosotros No asimilamos Que era nada malo Wow Porque claro Nosotros no nos Estaba haciendo nada No Pero quizá Ya estaba O sea Con toda seguridad Ya estaba actuando En contra de tu madre Con toda seguridad Claro Así Casi como un vampiro Ya estaba atacándola De a poco Sí En el sueño En la noche Cuando nadie se daba cuenta Sí Yo creo que sí Oye Antonio Terrible historia Pero muy aleccionadora Porque la gente Yo Créeme Seguramente tú has escuchado Mis programas Yo siempre digo No Las cosas no son Lo que parecen La gente tiende a pensar En los duendes En los gnomos Como algo lindo Como algo bello Y no Pues compadre Son seres Que también tienen Un fuerte lado oscuro Ah No todos Sí Yo creo Yo creo que fue Por ese lado Porque por ejemplo Yo vivo acá Te puedo decir Acá en Puente Alto Detrás del hospital Sotero del Río Ya Este lugar Donde yo viví Era un fondo enorme Antes de eso Y lo empezaron A A hacer Tapas habitacionales Y empezaron De a poco A comprar el fondo Entonces sí Yo creo que podría Sí Puede ser eso Puede ser que Que en estos terrenos Donde nosotros estábamos Precisamente Hayan 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 Donde Sí O sea Yo te digo Yo vivo aquí Y en En Tres pasajes más allá Hay una plaza Donde había Una roca Con un árbol Un árbol Arriba de una roca Que yo no había visto nunca Entonces Son cosas que Si yo no había visto nunca Un árbol Arriba de una piedra Y florecido O sea ¿Por qué no Iban a ver De más Te entiendo Perfectamente Oye Te pasaste Antonio Mira Lo bueno Es que El fenómeno Está controlado Después de la limpieza Sí Pero cualquier cosa Que suceda Por favor Manténme al tanto Porque Yo no creo Que O sea El relato Me imagina la escena Ver esta cosa Esta especie de cosa Blanca Con cara de viejo Que estaba Encima de Tu santa madre Era De haber sido Una imagen De pesadilla Realmente Una imagen Terrorífica Y como te digo No No son muchos Los pocos O sea No son muchos Los casos Que conozco En Chile Efectivamente Donde un fenómeno Paranormal Haya terminado Con la muerte De alguien Y en este caso Qué mejor Testigo que tú Que fue Que terminó Con la vida De tu madre Un fenómeno Paranormal Mata a alguien Y lo otro Es tanta gente Que lo haya visto O sea Y de la misma forma No era una sugestión O sea No era que Yo haya sugestionado A mis hermanas Porque yo nunca Lo vi Y yo Si tenía que haberlo visto Porque yo llegaba tarde Yo Me paseaba Por ese pasillo Oscura Yo nunca lo vi Pero mis hermanas Sí Mis hermanas Las mujeres Sí lo vieron mucho Entonces No había Siempre he conversado Con mucho Con muchas personas Y nunca he escuchado Que tanta gente Lo haya visto Como fue En esta casa Y como te digo Mucha gente Lo vi en esta casa Para lo que era Mucha gente Increíble Antonio Realmente Por favor Repíteme Las coordenadas Esto sucedió Entonces en Puente Alto ¿Y qué año sucedió? En Puente Alto ¿Qué año sucedió esto? Mira A ver Deja Mi mamá falleció En 2013 En 2013 2000 Empezó a aparecer Más o menos Aquí Como el 2003 Más o menos Como el 2003 2004 Más o menos Tiene que haber sido Más o menos Entre los años Que lo vieron todo Y después Mi mamá Le detectaron La fibrosis La fibrosis Quística Más o menos Pero más o menos Fue en ese caso Y lo vieron Bueno Antonio No me queda más Que Agradecer tu confianza Lamentar Tu pérdida Que Obviamente De haber sido Muy dolorosa Obviamente Y dejar Como moraleja Eso O sea A ver El mundo De los elementales Es muy parecido Al dos Los humanos Finalmente Así como Hay duendes Buenos Hay gnomos Elfos Etcétera Espíritus De la naturaleza Ojo En el fondo No bueno Sino que amorales Todas estas Estas entidades Son amorales En esencia Si tú les caes bien Te dan el bien Si tú les caes mal Te hacen el mal Así de simple Y lamentablemente En Puente Alto Hace unos cuantos años Tal cual como tú Lo relataste Una entidad Muy agresiva Un duende Vampirizante Un duende Dañino de dormitorio Atacó Atacó a tu mamá Y lamentablemente La mató Antonio Es terrible La historia que me contáis Pero también Muy eleccionadora Muy eleccionadora Deja muchas lecciones Respecto a que no sabemos Nada todavía Del otro plano De lo paranormal De lo sobrenatural De verdad Te agradezco la confianza Y te agradezco el relato No, gracias a ti Gracias a ti Por dejarme contarlo Y ojalá que Que de esto sirva Que mucha gente Que tal vez Está pasando por algo Parecido No confía tanto No crea tanto Que esto Como dices tú Que son todos buenos Efectivamente O sea básicamente En el mundo de los elementales Te repito No hay bondad Ni maldad Existe Son unos seres amorales Que básicamente Actúan por su conveniencia Van a ayudar Y querer A quien ellos quieran Y van a matar O enloquecer A quienes ellos también Deseen Deseen hacerlo Entonces sí Efectivamente Como tú bien dices En el fondo aquí La idea es Terminar con esta imagen De pensar que estos seres Son todos benéficos Vinculados a la naturaleza Al yin yang A la new age No señor Estos son seres Primigenios Que han estado aquí en la tierra Antes que nosotros Y que son peligrosos O sea quien te dice Que en la edad media Algo como lo que le sucedió A tu mamá Dio pie Al mito del vampiro O sea lo que tú me estás Lo que tú me estás relatando Está muy emparentado Con las historias de vampiros Está muy emparentado Con las historias de vampiros Y quizás siempre Hubo un malentendido O quizás los vampiros Siempre fueron gnomos Que se hacían pasar Por gente fallecida O que lucían Como gente fallecida O que lucían Como abominaciones Como la que tú me contaste Y ahí nace El mito del vampiro Entonces De verdad O a lo mejor La gente lo asimila a eso Porque como te digo Nosotros teníamos Un perro blanco Y nosotros lo asimilábamos Al perro blanco Más encima Claro Se supo ¿Cómo decirlo? Confundir Se supo Disimular Su presencia Claro Supo disimular Su presencia Hasta que ya Tenía a tu mamá Mal Claro Hasta que ya Hasta que ya Cumplió este objetivo Efectivamente Así que Fuerte historia Pero gran historia Antonio querido Te la agradezco Nuevamente Te agradezco Tu confianza Y bueno En el fondo Apenas esté arribita En YouTube Yo creo que hasta el momento Este programa Tiene que llamarse Duende Asesina a una persona Y así lo vamos a subir a YouTube Y te voy a mandar el enlace Cuando lo suba Porque en realidad La historia es increíble Te la agradecería mucho Antonio querido Gracias a ti De verdad Gracias a ti Por la confianza No Gracias a ti César Por tener este tipo de programas Por tener Esta Esta ventana Que Que a veces no hace falta Darnos cuenta De De que no estamos solos aquí Gracias a ti Por esto No, gracias Te pasaste Antonio De verdad Muy amable Gracias Saludos a tu familia Que estés bien Gracias También Cuídate Chao Gracias Chao Wow Tremendo testimonio El de Antonio Yo te digo A ver Si es que Si es que No surge algo Nuevo esta noche Que le haga el peso A esta historia Increíble Mónica quería Hasta el momento Este programa Se está llamando Duende Vampiro Eliminó a mi madre Duende Vampiro Mató a mi madre Así Así se estaría Llamando este capítulo Vamos con el próximo caso Se pasó Antonio Gloria No es cierto Excelente historia Excelente historia Vámonos con la próxima llamada Te lo perdiste Lugana Gasper Es una de esas historias De antología Es una de esas historias Que hacen historia Aquí en Pueblo Fantasma Uno de esos relatos Que hacen historia Aló Aló Andrés Sí Hola Hola César Parra ¿Cómo estás? Bien Aquí estamos Bien bien Andrés Tú dices A ver Esto más que una historia Es un descubrimiento Tú dices Esto es un descubrimiento Increíble Yo creo que Alguien más lo ha notado Yo no sé Si alguien más lo ha notado Ah No sé Yo no quería publicarlo En ningún otro lugar Ya Perfecto A ver Cuéntanos un poquito El contexto del asunto Y después vamos a mostrar el video Porque en realidad Tú hiciste Un hallazgo Muy interesante Alguien que nadie se dio cuenta Y que tiene relación Con un hecho Que nos marcó a todos Hace algunos días Cuéntanos por favor Claro Claro Mira Sucedió En relación Al fallecimiento De Gladys del Río Así es La actriz Cómica De Javarin Conjá Y bueno Ya tengo buenos recuerdos Del programa Y de ella De todas las cosas Que hacía Y estuve pendiente De las noticias De De Porque contaban otros canales Lamentable Vi otros canales Pero nunca me Me fijé O busqué Lo que decía Televisión Nacional En este caso Y eso es lo que tiene Los archivos De Javarin Conjá Entonces Pero vi una No sé en qué canal Vi cuando entrevistaban A Claudio Reyes Sí Y cuando lo Lo enfocaban Enfocaban Hasta el lado derecho De él Y él Hablaba de Gladys del Río Ya voy Y un día Navegando por internet Me topé Con un video De 24 horas De TVN ¿Ya? Ya Después Gladys del Río Falleció El 30 de octubre Y yo encontré Esta noticia En YouTube El 4 de noviembre Y dije Ah ya Aquí está Noticiero de TVN Entonces van a mostrar Imágenes de Javarin Conjá Ya pues Efectivamente Mostraron imágenes Y Y ponen También la entrevista A Claudio Reyes Dice Ah mira Pero lo muestran De frente a él Hay una cámara Que está frente a él Ya pues Entonces Empiezo a Escuchar sus declaraciones Y todo Recordando a Gladys del Río Y de repente Me estoy fijando Que atrás Atrás de Claudio Reyes Como en la cuadra De al frente Hay mucha vegetación Y hay un árbol Y al lado del árbol Hay una Una persona Como que estuviera De espalda Ya Eso es una persona Con textura Y como de De polera gris Pero sí Lo que me Extrañó Fue algo que Tiene en su cabeza No sé si es una capucha Una peluca Pero se ve como De forma borrosa Entonces no No se nota Como si fuera pelo Entonces es bien extraño Lo otro Es que Esa capucha O esa peluca Que tiene Este set Este es un color negro Que incluso Es más negro Que cualquier sombra De los árboles Que están alrededor Más negro Que incluso Los micrófonos Que están delante De Claudio Reyes Hay un Un micrófono De CNN Chile Y la esponja De color negro Sí Y este ser Que está ahí atrás El color negro Que tiene sobre su cabeza Es más negro Que el mismo La misma esponja Del micrófono Entonces Lo otro Esta persona Está como de espalda Mueve sus manos Y Y da la impresión De que no Tuviera manos Como que Los brazos Llegan hasta cierto punto Pero no se le ven manos Entonces No Y lo curioso Es que un extra Que nadie notó Nadie notó Ese extra Tan evidente Claro Y es muy extraño Es muy extraño Yo Me imaginaba Al actor Al guatón de Lost De la serie Lost Que es el chile Este gordo Es como el guatón de Lost De espalda Pero con Una capucha Una cosa negra Así encima Pero muy Muy extraño Y se mueve De una forma extraña No sé Te pido silencio Amigo mío Porque voy a mostrar El video En este momento Ya Quédense Un momento 4-22 4-22 Efectivamente Lo vamos a mostrar Esperen un segundo Es increíble A ver Si lo logran ver Obviamente Que lo vamos a subir Al muro Fíjense cuando empieza La entrevista A Pancho Reyes A Claudio Reyes Claudio Reyes Perdón Claudio Reyes Claro Ya A ver Y en la nota De TVN Ahí está Ahí está La criatura Al final De vuelta De espalda Es una cuestión Efectivamente Como tú dices Es como el guatón De Lost Pero que está Haciendo ahí De espalda No le llama La atención Es como que está Totalmente ajeno A la entrevista De Claudio Reyes Es una cuestión Muy rara Es muy extraña Tuviste un ojo Increíble Porque además Se da en un contexto De muerte De pérdida Un contexto trágico Y ahí está Efectivamente Parado Detrás de un pilar En lo que Podemos interpretar Que es el lugar Donde se está velando A Claudio del Río Creo No sé No, ahí Ahí no sé Si eso es No lo sabemos No sabemos Si algo Que tenga que ver En la parte de afuera De la casa De Claudio Reyes Pero es que Sabés que Franco y Nostrosa Uno ¿Para qué estamos con cosas? Uno es de la familia Miranda Entonces Cuando te Si te viene Te está entrevistando No te quedes de espalda Si te viene Te está entrevistando Una persona Delante tuyo No No dais vuelta A la espalda No te quedes En esa actitud Tan raro Claro ¿Ah? Sí Muy extraño Fue muy extraño Yo voy a repetir la última vez Y después la voy a mandar A Mónica Para que bajo el rótulo No Lo voy a mandar Con tu descripción Amigo mío Tal cual como tú Me la enviaste a mí Y eso Ya En el muro Porque tú Efectivamente Haces notar La situación Ahí está el extra Durante la entrevista Pancho Reyes No es Es muy raro Es muy raro En realidad Es muy raro A mí lo que me sorprendió Es esa cosa Que tiene en la cabeza Sí Acacha la cabeza Pero es tan borroso Es como que Fuera un efecto especial Como para borrarle La cabeza a alguien Ahora De hecho Y ese color negro Que es más negro Que cualquier sombra En todas las grabaciones En todas las escenas Es muy extraño Muy extraño Sí Oye Te agradezco Realmente Es un mega descubrimiento De hecho Yo lo voy a dejar Como Obviamente En el muro De la comunidad En el muro De Pueblo Fantasma Y obviamente Que lo voy a dejar Con el rótulo Aporte de Andrés De la comuna De Pueblo Aguirre Cerda Te pasaste Porque en realidad Quizás nadie más Se ha dado cuenta No 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 Y mire Yo en el momento Que me di cuenta Dije Uy pero Donde lo publico Que hago con esto Porque Es demasiado extraño Y pensé Al tiro antiguo Es muy raro Y encontré Tu Tu Whatsapp Así que Al tiro te escribí El mismo A los minutos Que lo vi Te escribí No Y te invito amigo Porque hemos He recibido una cantidad De material extraño Y te morí Así que te invito A suscribirte Al fanpage Pueblo Fantasma Que es totalmente Complementario Al programa de radio Para que estés atento Al material Que nos llega ahí Ah Ya Eso Y va a quedar De hecho publicado Como aporte De Andrés De Pedro Aguirre Cerda De nuestro amigo Andrés de Pedro Aguirre Cerda Te pasaste compadre Te hay muy ojo Viojo Eso es lo que se llama Hacer ojo Piojo Y mira O sea Yo trabajo En publicidad En animación Entonces tengo que tener Un ojo muy crítico Para ver las cosas Hago Hago animación 3D Entonces Ya Tengo que fijarme Mucho en los detalles Del trabajo O sea O sea Mira Que hay No eres un advenerizo O sea Estamos hablando De alguien Que se concentra En los detalles Pueblo Claro Sí Sí O sea Una De la De la De los talentos Que hay que tener En animación En este caso Hay que saber Tener un buen ojo Un ojo crítico Ver ahí Las cosas Un poco más Lo quería preguntar Lo quería preguntar Mira Le voy a decir Le voy a preguntar A la Iboye Que nos está viendo Si le vibra Esta cosa Que vea el video Y Si le vibra Como algo Humano O no humano Claro Si le vibra Como algo humano O no humano Eso por favor Iboye Te voy a pedir Que revises el video Y publica En la caja de comentarios O me mandas Un whatsapp Iboye querida Que a todo esto Estuve sin Iboye También es de Pera Y Reserda Que Que diga Si le vibra Algo humano Ok Como algo humano O no humano Pero te pasaste Tremenda historia Tremendo aporte Que nos trae hoy día Espectro En funeral De Gladys del Río Va a quedar así Por mientras Rotulado Ya Muy bien Te pasaste Muy amable Ya pues Muchas gracias Por llamar También No 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 es para tanto De cosas que yo Lo iba a comentar Pero Pero gracias por la oportunidad De comentarlo No O sea Los méritos Todos tuyos Amigo mío Así que Obviamente Que te tenía que Tenía que Tenía que Sacarte de ti al aire ¿Ya? Pues muchas gracias Que te vaya muy bien Con el programa De verdad Muy interesante Te pasaste Hay cosas que Existen Y El hecho Que no las veamos No quiere decir Que no existen Efectivamente Tienes toda la razón Gracias amigo Te pasaste Muchas gracias Que te vaya muy bien Saludos a todos Chao 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 Tremenda la historia Ahí te lo mandé Y voy Para que le eches un vistazo Lo único que quiero que me digas Y voy Es si te vibra Como algo humano Esperemos 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 a lo que dice Que es un fantasma Yo he dicho Que solamente Es algo raro Algo raro Una pensión rara Que tiene un comportamiento extraño ¿Ah? Eso A ver Vámonos Con la tercera llamada Chicos Ustedes vayan compartiendo Estamos súper bajos Para las medias Historias del programa Güey Si Voy Dice que es un Guatón metalero Lo respeto Miguel D Lo respeto Güey Eh A ver Eh 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 Vamos Chicos Difundan la palabra Difundan el programa Está bueno Eh 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 ¿Aló? ¿Aló? Hola Mariela querida ¿Cómo estás? Ya estoy mejor ya ¿Cómo está usted? Bien También A ver Para los que no recuerdan A Mariela Mariela Es nuestra amiga Que nos mandó Ese sorprendente Video De los últimos minutos De su madre No se escuchaban Estas voces Se escuchaban Estos golpes Y se escuchaba Ay llorona Fue un video Que los impactó A todos A todos Te debo decir Hasta el día de hoy Pero Tú esa vez Nos dijiste Que te había pasado Otra cosa Te había pasado Otra cosa increíble De carácter paranormal Que quiero que por favor La traigas a colación Hoy día Amiga Mariela Sí La quería compartir yo Sí Por favor Cuéntamela Lo que pasó Que el año pasado Fue un día viernes Como de las siete De la mañana Ya Estábamos Yo y mi hija Tomando desayuno Para irnos a trabajar Ya Entonces Y nos pusimos A tomar desayuno Y en unos momentos Así Mi nombre Como que salió De muy abajo Así Mariela Ya Una cosa así Entonces Quedamos así Y yo le digo A mi hija ¿Esa Escuchaste lo que yo escuché? Sí mamá Me dijo Te llamaron Como de Como del más allá Como de la tierra Hacia abajo Me dijo Y salió hacia arriba Así pero muy largo Mi nombre Ya Yo le digo Entonces yo digo Son pocas las personas Que me dicen mi nombre Porque siempre me dicen Mario Que cortan mi nombre Entonces pasó el rato Y ahora nos mirábamos Pasó y nos fui a trabajar Y dentro del trabajo Ya Habíamos mucha gente Y había una ventana Que daba a otro espacio Donde estaba el lugar de trabajo Ya Y empecé a trabajar Y a las Tipos diez de la mañana Me volvieron a llamar Así Mario Dos veces ya En ese mismo día Habías escuchado Claro Vos Sí Que venía de fuentes desconocidas Claro Entonces viene mi compañera Y me dice ¿Escuchaste tu nombre? Y yo le dije Sí Y ahí como que me puse Un poquito peludo En mis bracitos Y me dijo Qué raro Cómo te llamaron Y dije No sé Ya es la segunda vez Ah pero no importa Sigamos trabajando Y seguimos Y vine para la casa Así como Preguntando Le dije a mi hija Hija otra vez me llamaron Dijo Ay qué miedo Dijo No salgas y no hagas nada Me dijo Que te puede pasar cualquier cosa Ya Entonces nos quedamos tranquilos Ese día viernes No pasó nada Nada Y al otro día En el día sábado Fue el día completo Bien Todo bien Y tipo once de la noche Ya Ya Se enfermó mi compadre Y le dio un paro cardíaco A él Dale Entonces el hospital Me dijeron que yo no podía Acompañarlo En la ambulancia Entonces vine yo Y me fui con mi sobrino Y nos fuimos en un auto En un auto Atrás de la ambulancia Y en ese momento Cuando nos fuimos Tipo once de la noche No sé Escuché un solo golpe Y me Y me tiraron a un barranco No sé si fue un vehículo o no Me di tres vueltas En el vehículo ¿Cómo sucedió exactamente El accidente amiga? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió exactamente El accidente? Que íbamos atrás De la ambulancia Y sentimos un golpe Al vehículo Yo iba con mi sobrino Pero muy fuerte Y me tiraron a un barranco Hacia abajo Otro vehículo Yo creo Ya Me di tres vueltas Iba golpeando Golpeando al auto Y cae en un barranco Hacia abajo Yo vi Todo oscuro Y en el momento Cuando ya era el último golpe Vi una luz Muy lejos Brillaba Y yo me acordé Cuando yo era chica Tenía un triciclo Llevaba a mi hermana En el asiento atrás Me acordé de cosas De cuando era chica Que yo ni siquiera recordaba Fue muy rápido Ya Entonces lo único Que dije yo Ahora no Ahora no Cuando fui cayendo Y vi esa luz Entonces cuando Cuando pasó todo eso Mariela querida A todo esto Es como dice Bueno Yo lo he experimentado Yo también he estado Envuelto en accidentes Gravísimos Automovilísticos Yo sé la respuesta Pero creo que se lo diga A la gente Todo transcurría En cámara lenta ¿Cierto? Claro Así como Como que Como que retrocedía Retrocedía el tiempo Ya Y yo pensé Que me había Como oído Como 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 fallecí Una cosa así Porque ya no supe de mí Y cuando Era el rato Ya fueron horas Me hicieron En el hospital Me hicieron revivir Porque yo ya estaba Como Clínicamente muerta Oye Voy a mostrarle A los chicos Como quedó tu vehículo Claro Y Y me llevaron A todas partes Del lado del hospital A sacar mis cadenas A sacar todo Y los doctores Decían ¿Pero y cómo? Llegaron los carabineros El conforto Todo Y no Absolutamente No tenía Nada Nada No obtuve nada Ni siquiera Yo ni mi sobrino No obtuvimos nada Ni quebraduna Unos pequeños rajun Y nada más Nada más Obtuvimos nosotros Fue como Así como Como un aire Como un viento Que me llegó Y después Yo decía Abrí los ojos Y dije Pensé que estaba No sé dónde Y me dijo El doctor Tuviste mucha suerte Dijo No sé qué pasó Qué milagro pasó Dijo Y no tienes Absolutamente Nada Así que te puedes ir Me dijo Y me dio de alta Como a las 6 de la mañana A mí y a mi sobrino No obtuvimos nada Y el auto No sirvió Para nada El auto quedó Totalmente No No pudimos Atar en mi parte Para venderlo Estoy mostrando Las imágenes Y Efectivamente Es sorprendente Sorprendente Ahora bien Mariela Y aquí va la pregunta Clave que te quiero hacer Eh A ver Hay posibilidades De que efectivamente Uno Sobreviva A un accidente De estas características Sin un rejuño O sea Son A ver Son Infinitesimales Pero puede ser Entonces dime ¿Por qué aquí Tu convencimiento De que hubo Bueno aparte de las voces Que te anunciaron El accidente Claro Aparte de las voces Que te anunciaron El accidente ¿Qué crees tú Que es el elemento Paranormal De esta historia? ¿Dónde crees tú Que está la mano Paranormal aquí? Paranormal Es Los llamados Porque Como cuando Fue la Tipo accidente Mi nombre también Como que Yo lo escuchaba Te entiendo O sea para ti Estas voces Yo escuchaba Mi nombre Pero no abría Los ojos yo En el accidente Yo escuchaba Mi nombre Así bien lejos Wow Yo lo escuchaba Que me llamaba Y seguía ahí Como un lamento Como una Como una voz Muy lejos Y yo lo sentía Pero no podía ver No podía ver De dónde Seguía mi nombre De dónde era mi nombre Ahí en el accidente Yo tenía los ojos cerrados No veía nada Todo negro Lleno de tierra Lleno de oscuro Y mi nombre Yo lo escuchaba Entonces Paranormal Es esa parte Que a mí me llamaban Pero ojo Y en el accidente También me llamaron Eso pues En el fondo Tienes dos voces Premonitorias Antes del accidente Que te llaman Por su nombre Mariela Y después Durante el accidente Estas voces lejanas Que te dicen Como tu nombre Mariela Mariela Como Y tú lo interpretas Como protectores Que impidieron Que en un accidente Tan salvaje Que tú y tu sobrino Sufrieran Algún daño Claro Y mi nombre Mi sobrino No escuchaba Mi nombre Pero ¿Quién la llama? ¿Quién llama? Tía Era En mi nombre Estaba en mi lado Y así como Lo escuchaba la gente La gente que me ayudó Dijo que escuchaba Pero no sabía De dónde venía Mi nombre No sabía De dónde venía Mi nombre Y por eso La gente que estaba ahí Sabía que yo me llamaba Mariela De la accidente Llamaba Mariela Entonces eso fue Lo que me contó Las personas Que el carabinero Que me llamaban Y no había nadie 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 Y la gente Escuchó mi nombre Y sabían que yo me llamaba Mariela Espérate 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 Esa parte Ahí me la perdí Tú me dices Que una vez Que llega carabineros Que llega la ambulancia Seguían Repitiendo tu nombre De modo audible O sea Carabineros Escuchó tu nombre Sí Escucharon mi nombre El personal de la ambulancia Escuchó tu nombre Sí Y no sabían De dónde venían las voces Correcto Guau Ellos escucharon mi nombre Era una gente que me ayudó Que yo no sabía Que me han ayudado Escucharon mi nombre Y dijo Si no es Mariela Escucharon Se llama Mariela Pero no veían a nadie No ¿Quién hablaba? ¿Ya? Y era muy largo O sea La A La Mariela Se perdía Ya Y esto fue escuchado Para mí como Muchos testigos Aún todavía me pregunto No Obviamente Que bueno Ahí ya en un asunto De fe Se puede interpretar Como Ángeles Espíritus protectores Que se yo Puede haber sido Tu misma madre Las mismas voces Que quizás Estaban ayudando A tu madre A fallecer Quién sabe Pero en el fondo Hubo una intervención Del más allá Y que se hizo audible Para ti Dos veces antes Del accidente Y durante el accidente Cuando tú estabas Inconsciente Para la gente Que te estaba socorriendo Sí No Tremenda historia Y además Ellos supieron Cómo ella me llamaba Por las voces Que ellos escucharon Con el viento La noche oscura Oscura una noche Era una noche negra Ya Matorrales Piedras De todo había ahí Y escuchaban Pues miraban No había nada Una oscuridad tremenda Y fueron tres vueltas Que yo me di al barranco O sea en realidad Y esto cuándo fue Amiga Mariela Todo esto Incluso pensaban Que había otra persona Lo buscaron Los carabineros Y no encontraron a nadie Era como que Había una persona Caía más allá Y me llamaba Pidiéndome ayuda Y buscaron nada No había nada Éramos dos personas Y nadie más Porque era una señora Después lo encontró Y fue para allá Entregarme a mi esposa Dijo Nosotros pensamos Que había terceras personas Pero escuchábamos su nombre Y supimos que se llamaba Mariela Porque como que pedía ayuda Decía Mariela La llamaban La llamaban Y no encontramos a nadie Dijo A nadie Con linterna Con todo Y no sabíamos Porque usted no podía contestarnos Si habían tres o dos Y no encontraron nada Ni nadie Y éramos dos nomás Guau Ahí estoy mostrando de nuevo Cómo quedó tu auto Y tú me dices Que no quedaste Ni siquiera con un rasguño Y tu sobría tan poco Increíble Solamente inconsciente No más Increíble Mira Yo creo que Lo paranormal Realmente rodea Tu vida Queía Mariela Realmente Lo paranormal Rodea tu vida No tengo otras palabras Para definirlo Porque en realidad Ya nos sorprendiste Hace unas par de semanas Con un video extraordinario Y ahora Esta segunda patita De este accidente Que no tiene consecuencias Fatales para ti No deja de ser sorprendente Aquí me pregunta Gonzalo Valenzuela Que Te pregunto a ti En realidad ¿Por qué chocaste? Si finalmente hubo un penitaje Ahí se sabe ¿Qué te pasó? No, fue un vehículo Que me atrapó Y me tiró hacia el barranco Yo recuerdo Que fue como un furbón Pero se echó a la fuga Y me atrapó Me orilló Me orilló De tal manera Que no hubo opción Y me tiró al barranco Fue un barranco bien alto Y fueron tres vueltas Porque yo iba consciente Cuando me iba dando vueltas Y sentía la oscuridad Sentía el polvo Como me golpeaba Y ahí cuando ya fue El último golpe Que fue el más fuerte Más fuerte Ahí fue cuando me di cuenta Que Y ahí dije Ahora no Y ahí escuché Tom Tom Después escuché El nombre La gente La escuchó Y me preguntaban Y decían Que yo me llamaba Así Solamente Porque alguien Estaba Escuchando Como que alguien Estaba conmigo Y había que buscarlo Como que pedía ayuda Pero no había nadie 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 En la oscuridad En los matorrales Incluso andaban con linterna Dijeron Los parabineros Y nada Había nadie Yo no podía contestar De Nicolás Zamorano Acá El mago Nico Que dice Simplemente No era tu hora Y hubo algo ahí Ángeles Ángeles O alguna otra presencia Que desconocemos Que te avisó Del accidente Y que intervino Esa noche Para que supieran Tu nombre Las personas Que te estaban socorriendo Y de algún modo Que No tuviesen Ningún rajoño Oye Imagínate que ese fue El tercer accidente Más fuerte Y los otros Yo no me No No queré tan bien Pero es el tercer accidente Que tuve automovilístico Este Y curiosamente En este Totalmente Ilesa Si Wow Nos vuelve a sorprender Pues Mariela Nos vuelve a sorprender Que más querés que te diga Te pasaste Realmente Gran historia Y Bueno Te invito a que te quede La sintonía pues Y un gusto Si no Yo me quedo hasta el último Y me quería compartir Mi historia Porque fue real Muy real Lo viví Entonces quería compartirlo Con usted No Y un gusto Volver a hablar contigo Siempre Amiga mía Así que Cuídate mucho Y yo A la gente que escucha Si existe el túnel Porque yo lo vi De más pues El túnel de la luz Si existe Porque yo lo vi Pero estaba muy lejos Esa luz muy brillante Y era pequeña No llegué ahí Pero si existe Para la gente que dice Existirá el túnel Si existe Porque yo lo viví No Te pasaste amiga mía Te tengo que dejar Porque la pauta es así Acuérdate que hoy día Es más cortito Porque después seguimos En Radio ADN A las 12 de la noche Ya pues Eso Que estés bien Cuídate mucho Un placer de no hablar con ustedes No Igualmente Para nosotros Amiga mía Y así Seguire contando historias Reales Ya pues Estaremos al pendiente De la próxima Listo Ya Que estés bien Chao Chao Buenas noches Chao Chao Wow Voy a mostrar por última vez el auto Yo creo que está A ver Es imposible salir Eso Por muchos airbags Que tenga Por muchos cinturones de seguridad Supongamos que Mariela Es la persona más responsable Del mundo Nadie Queda Sin al menos Una hospitalización De una semana O no sé O algún hueso quebrado Después de un accidente De estas características Ah Gran experiencia ¿No es cierto hermanita Mef? Ya mira Respecto al tema del video De la muerte de Gladys del Río Ya tengo dos opiniones La de Pancho Meiliar Que dice que efectivamente Lo analizó Y que es una persona Que está Dada vuelta Hablando celular Y Boye me dice Lo vi varias veces Y voy Esta es la La brujita mayor ¿Ah? A mí me parece una persona Está con mano en el bolsillo Y su pelo oscuro Y tipo afro Puede ser alguien Que no es chileno Parece estar conversando Con alguien Que tal vez No se ve en cámara Y hay bastante Vegetación en el lugar Dejémoslo entonces Como Lo vamos a dejar De todos modos En el muro Como una curiosidad Dicho esto A ver Esperen un segundito Dicho esto Wow Quedan varias historias Más Vamos a ir Con el Relato De nuestros Auspiciadores Los casos De la abogada Del pueblo Mira Raúl Logea Buenas noches Pueblito Buenas noches Verito Está leyendo Un comentario De Raúl Logea A propósito De la última historia Pero mira Donde trabajo Hay automóviles Como ese Donde la gente Ha muerto O al menos Quedan todos fracturados Y María la quedó Pero intacta Claro Seguramente No era su hora Yo también No era lo mismo Que el vagónico No era su hora Nomás No porque yo creo Que cuando es tu hora Es tu hora Nomás Nada que hacer Fuertes declaraciones De la abogada Sí Yo creo Yo creo Oiga A propósito Yo para dos personas No para cuatro personas Su hora Fue En la década De los 70 ¿Quién iba a pensar En dos partes? Eso Sí Y además Que es larga la historia Sí Dale Pero no nada El tiempo Bueno Esto pasó En Chukicamata En diciembre de 1980 El Banco Estado Fui un asalto En el cual robaron Un millón doscientos mil pesos Que era todo dinero Para la época Obviamente Sin embargo Fue poco Debido a que El cajero Muy astuto Llenó el bolso Con billetes de bajo monto De los asaltantes No hubiese sido más grande El robo Ya Ya Ah Espérate Me estáis diciendo Que este trabajador Era tan buena onda Que se preocupó De su institución Incluso en la situación Difícil en la que estaba Y le echó billetes De baja denominación Se preocupó De eso Ay No Qué terrible Sergio Yáñez Era el cajero Eso De quién vamos a Eso No nos dejemos En el anonimato Démosle un nombre A este héroe cívico A esta víctima ¿Ya? Sí Sergio Yáñez Que leyendo la historia Uno lo aprende a querer Sí pues No Y yo he visto Su foto Y es de buena persona Bueno Se ve buena persona Sí ¿La tienes ahí la foto? La voy a buscar La voy a buscar Me estoy fumando el puchito En el estudio 2 Ah ya Bueno Mientras tanto Sigo contando Por favor Entonces Estránamente El cuartel De la CNI De esa época Que se encontraba En Calama Tomó acciones Respecto a este robo ¿Ya? Eh Hizo averiguar Del robo Comenzó a interrogar A los funcionarios Más allá De sus facultades Y sobre todo Al héroe A Sergio Yáñez ¿Ya? Que lo tomaban A cualquier hora Le vendaban los ojos Lo llevaban Lo interrogaban Y después lo dejaban En cualquier lugar Para que él se fuera A su casa Oye Sácame una duda Pero Esto A ver Obviamente que estamos Hablando De plena dictadura Aquí La CNI Hacía y deshacía Iban y buscaban Al cajero Yáñez A cualquier hora Claro Y además Que las personas Igualmente Lo tenían temor Y irían Chupir a matacos Ver la presencia De ellos ¿Ya? No los contradecían Digamos ¿Ya? Lo que a Sergio Yáñez Le llamaba la atención Era que más allá De preguntarle Sobre el robo Preguntaban Sobre el banco Cuánto dinero había Cómo era La seguridad Del banco Quién ponía la alarma Quién tenía La llave en la bóveda Y a todo esto La llave en la bóveda Donde guardaban Las remesas de dinero La tenía La corte llave La tenía Sergio Yáñez Justamente Y Guillermo Martínez Tenía la llave principal ¿Ya? Ya Guillermo Martínez Era un funcionario Que trabajaba Hace 30 años En el banco Y él tenía Una relación Con estos agentes De la CNI Porque les otorgaba Harto préstamo En el último tiempo Les otorgaba La cantidad de préstamo Incluso haciendo De él El mismo como aval ¿Ya? ¿Tú por qué crees Que hacía esto? ¿Por qué quería Quedar bien con ellos O por qué les temía? Yo creo que les temía ¿Ya? Les temía Y por eso Tampoco Él lo hacía sentir bien De eso se notaba Su preocupación Según se dice ¿Ya? ¿Ya? Bueno Con estos interrogatorios Justamente en esta época Fue Carlos Vargas Que era jefe de la CNI De Arica Viajó a Chiquitamata Y se reunió Con las personas De este cuartel De Calama ¿Ya? En cual el jefe Era Gabriel Hernández Y el segundo Era Eduardo Villanueva Ya Ellos se reunieron Y empezaron a conversar Fuera del cuartel Sobre el asalto Sobre el banco Y en esto Aquí había un secreto Respecto de Eduardo Villanueva Que solo él sabía Que era que su hermano Fernando Era quien había efectuado El asalto del banco En diciembre de 1980 Ya Ellos comentaban Que la seguridad Del banco Era súper fácil De Changleville Claro Y planearon Asaltar el banco Bueno en realidad Era de otra época Yo creo que todos los bancos Tenían escasa seguridad No existía Tenía una alarma No había video blindado No había nada de nada Exacto Y Para llevar efecto el plan Tomaron a Guillermo Martínez Que era el prestamista Y le dijeron Le preguntaron Cuando llegaban Las próximas remesas Del banco ¿Ya? Cuánta plata iba a llegar ¿Ya? ¿Ya? Él dijo que El 9 de marzo De ese año 1981 Iba a llegar Más de un millón Doscientos mil Pesos de dólares Al banco ¿Ya? ¿Ya? Entonces estos agentes Le dijeron Que iban a hacer Un simulatro Para probar La seguridad Al banco Espérate Y estos agentes Vulnerando Todo lo que era La autoridad De carabineros De la zona De PDI De la zona Ellos se lo tomaban Así Nosotros le vamos a ayudar Compadre Así es Guillermo Martínez Él entendía Que no era un simulato Pero se sentía Oprimido No sabía Qué hacer En realidad Y seguía Las instrucciones De estos agentes Sí, pues Es que así eran Esos tiempos Sin Dios ni ley ¿Ah? ¿Para qué estamos Con cosas? Ya Y ellos Para planear Su estrategia Bueno Por su parte Villanueva Mandaron a buscar Dinamita Antofagasta O sea Si te entiendo bien Ellos desde un comienzo Sabían Cómo iba a terminar esto Mandaron a buscar La Dinamita Pero le decían A Guillermo Martínez Que también sospechaba Que era un simulacro Ahora Guillermo Martínez Sabía que no era un simulacro Incluso tuvo que involucrar Al pobre Sergio Yañez Que él no tenía idea de nada Y el mismo día Del simulacro Supuesto Se enteró Porque él Era el que tenía La segunda llave De la bóveda Donde se guardaban Las remesas Claro De dinero Entonces Ese día Que llegó el dinero Ya Se fueron los funcionarios Cuando salieron los funcionarios Del banco Guillermo Martínez Le pidió a Sergio Yañez Que se quedara con él Y contaran las remesas Que quedaran los dos Solos en ese momento En el banco Wow Ya ahí se quedaron Y en eso Que estaban juntos Bueno A todas estas las remesas Las había traído Otro funcionario del banco De apellido Casas Paula Casas Paulo Casas Ya que trajo el dinero Lo entregó Y en vez de irse a su casa Se fue a almorzar Justamente a un restaurante Estaba frente al banco Ya Ahí escuché la foto De Sergio Yaña Lo estoy mostrando Y en realidad Se ve un hombre Totalmente pacífico Sí Dicen que llevaba Una vida tranquila Tenía una esposa joven Él era cajero Hace dos años En el banco Tenía un hijo Era evangélico Participaba Constantemente En la iglesia evangélica Y era un buen funcionario Qué terrible Ya Y bueno Paulo Casas Justamente fue a almorzar Justo en un restaurante Que estaba frente al banco Y le llamó la atención Que había Que vio a Eduardo Villanueva A las afueras Arondando el banco Cuando ya se habían ido todos Y él sabía que estaban Estos dos funcionarios adentro Ya Entró Eduardo Villanueva Al banco Y los hizo guardar Todo el dinero De la bóveda En unos bolsos Ya Le explicaron a Sergio Villanueva Que era A Sergio Yañez Perdón Que era un simulacro Ya Al final tuvieron que decirle La verdad Porque le dijeron Que los vendaron Que los iban a subir A un auto Y que los iban a tener Iban a simular Como un secuestro Por unos extremistas Durante una semana Y después ellos iban a hacer Como que los encontraban Ya Y los dejaban libres Eso fue lo que les dijeron Eso fue lo que les dijeron Pero Guillermo Martínez Ya sabía la verdad Ya sabía la verdad Y Bueno No tenía nada más que hacer O sea Tú dirías que él estaba convencido De lo que iba a pasar Y iba a pasar Ya sabía lo que iba a pasar Claro Entonces los vendaron Los subieron al auto Al auto de la CNI Y Sergio Paulo Casas Esta persona Que había llevado las remesas Que estaba almorzando al frente Vio cuando subieron A los funcionarios al auto Ya Se fueron camino Hacia Chiu Chiu Ahí los bajaron Les sacaron unas fotos Ya Y En el socavón Ellos el día anterior Habían hecho un socavón Ahí En el desierto En medio del desierto Habían puesto 70 kilos de dinamita ¿Ya? 70 kilos de dinamita 70 kilos de dinamita Imagínate Y condujeron a estos funcionarios A ese socavón Bueno Primero les dispararon Luego los metieron En el socavón Con la dinamita Prendieron la dinamita Y se fueron Es decir Los dinamitaron Ahí en pleno desierto Porque ellos No querían que quedara Rastro de ellos De los funcionarios del banco Oye Vero Tú te das cuenta Bueno Primero Quiero agregar Hacerte la nota La rima En dos cositas Una ¿Por qué la CNI Hizo esto? De hecho Hay rumores De que en el fondo Bueno Por la crisis económica Que vivía el país En ese entonces Se le estaba quitando Presupuesto a la CNI Para sus operaciones Presupuesto operacional Entonces decían No Si nosotros queremos Seguir ahí En la que estamos ¿Ah? Y por eso habrían robado El banco Para hacer caja Para la CNI Eso es lo que se rumorea Yo no creo Yo creo que era caja Para ellos Ya Yo me inclino Por la tesis De la De la Aquí hubo responsabilidad Más alta Y se cortó Por lo más delgado Para variar Claro Y lo otro Imagínate La sensación De saber Que están preparando Dinamita En torno a ti Claro Que vas a morir Dinamitado Si o si Ellos pensaban Que los iban a soltar Pero ya sabían Que había sido Un robo Sin embargo Ellos tenían Que participar Del robo Y después hacer Como que Como que los soltaban Y como que los mismos De la CNI Los encontraban Que habían sido secuestrados Terrible Oye Ya Como dices tú Todavía no le vamos a buscar La moraleja a esta historia No Todavía no le vamos a buscar La moraleja Porque falta la segunda parte Claro Que es básicamente Pero aquí Ya falleció el pobre Sergio Ya falleció Sergio Claro Y la otra persona Entonces ahora viene La trama Ojo Era muy difícil Y te lo digo francamente Era muy difícil Hacer que la CNI Admitiera Un crimen En esa época Claro Era muy difícil Entonces cómo se llegó A la ruta Para que estos hombres Efectivamente Enfrentaran la justicia Enfrentaran El paredón De fusilamiento Esa Esa trama La vamos a dejar pendiente ¿Te parece? Para el próximo jueves Para el próximo capítulo Me parece Eso Así que ya lo sabes Continuamos con la trama Ahora bien Si usted quiere saber El final de antemano Escríbala La abogada El pueblo Obviamente No le va a preguntar Oye A ver Cuéntame el final Si tiene algún Dilema En lo civil Obviamente Que hable con Verónica Acuña La abogada El pueblo Bándale un whatsapp Al más 569 7624 8400 Verito querida ¿Tiene alguna promoción? ¿Querés darse alguna promoción? A ver ¿Qué promoción podría hacer? Porque generalmente Siempre hago precios Cuando me llaman Del pueblito Ahí dependiendo La historia que me cuenten Seguimos con los divorcios Como un acuerdo 250 mil pesos Que pueden pagar en cuota Ya Perfecto Ningún problema Y sale sumamente rápido Sobre todo si son en Santiago Ya Aprovechemos la pandemia Hecho está Hecho está Dicho está Ya Entonces ya lo saben Chicos La próxima semana Nos cuenta el final El final de la historia Y su whatsapp es el Más 569 7624 8400 Aquí estamos por cualquier duda Que me escriban Ya pues Que estés bien Cuídate mucho Un besito a todos Nos vemos Chao Chao Ahí está La abogada del pueblo Con sus casos policiales No Tremenda La ver O sea Más todas las causas Que tiene que ver Más todas las causas Que tiene que ver Además Tiene que Estudiar Los casos policiales Que va a mostrar Y vámonos Con A ver Si Nos queda un ratito Vámonos Con la siguiente Historia Ay Tengo dos historias Tan buenas Que no sé Cual sacar al aire Pero ya Es que son buenas Vámonos Con Mira Roderigo Chester La verito Es mi tipo De mujer Respetuoso Sega la verito ¿No es cierto Que duro así fuente? Contesta Hola ¿Aló? ¿Matilda? Sí Hola César Parra ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Bien También Oye Hoy día Nos traes dos historias Muy interesantes Todavía Vámonos con la primera Vámonos con la primera Yo quiero que después Develemos Tu identidad Pero primero Vamos con la primera Historia que me enviaste ¿Cuál de las dos? La foto La foto Ya Pasa que la foto Corresponde a un Se desconectó El palante solo Pasa que es Un conocido de acá De Valparaíso Ya Todos lo conocemos Ya Tú estás llamando De Valparaíso Madilda entonces De Valparaíso Perfecto Entonces Él hace como Ya son dos semanas Cuando Usted dice Que tuvo un accidente Aquí en la calle Francia Con Independencia Ya Ya son dos semanas Ya ¿Me escucháis César? Sí Te escucho Escucho ruido de fondo Sí Ya Entonces Era como las dos de la mañana Y él andaba comprando No sé Si cigarrillos La cuestión es que Con el tema Del estallido social Acá Echaron a perder Los semáforos De más Pero él iba Él iba con el semáforo De frente Que era el único Que estaba bueno Con verde Y una señora Que venía de un vehículo A exceso de velocidad Lo arrolló Wow Qué genial Estuvieron Llegó la ambulancia Mucha gente Trataron de De darle reanimación Sin poder conseguirlo Él murió en el lugar Qué terrible Llegó su familia Fue muy fuerte el tema Muy Además porque Él era muy conocido En lo que es La calle Uruguay Ya Y aparte Tenía mucha gente Que lo quería mucho Porque era un cabro Era un cabro Que tenía Su maña Pero así Todo no era malo Ya Y Nada Pues las fotos Que estuvimos revisando Después del accidente Aparece Él Pero su cara Lejos de Su cuerpo Eso te iba a preguntar Qué es lo que debemos Ver de raro En la foto Yo todavía No la enseño Qué es lo que tiene De particular Esta foto Y si fue un descubrimiento Tuyo O esto se hizo viral No De hecho Las fotos No me pertenecen a mí Me pertenecen a Alerta Noticias Alerta Costa Perfecto Ya Entonces cuando dicen Que te fijes en las fotos Uno no tiene que buscar Un cuerpo Físico Ya De hecho No te veo un cuerpo Por encima Por encima De un automóvil Que está lejos del cuerpo Hacia la distancia Tú puedes ver El rostro de él Y quien lo conoce Sabemos que es Ejo él A ver Eso es importante Que tú lo conociste En persona Sí Pues lo conocimos bien Perfecto Eso es importante Porque estamos hablando De una persona Que lo conoció Directamente Entonces ya Perfecta Si te entiendo bien Entonces En la foto Están todos los que Tienen que estar En este momento difícil Que es básicamente La gente del SAMO Bueno Algunos testigos Presenciales Etcétera Pero hay algo Y algunos familiares de él Claro Algunos familiares de él Pero hay algo Envuelto en un círculo Y que de hecho Tú dices que este medio Que se llama ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Joel? No, no, no El medio Que dio a conocer esta foto Y que le dio esta característica Alerta Costa Alerta Ya Los amigos de Alerta Costa Está la noticia Y si tú buscas Y si tú buscas Alerta Costa Aparece entre los videos O buscas tu accidente En Francia Con independencia Motociclista muere Aparece inmediatamente Y aparece la foto de él Y ahí está El rostro Te estoy mostrando el rostro Lo acabo de acercar Y tú me dices Tienes que acercar el círculo Y agrandar la foto Para que los vean O sea La idea es que la gente Lo vea Efectivamente Yo ya veo los rasgos Y tú me dices Que conociste a Joel Y que sí Es Joel Es él Y si te pones A fijarte En los comentarios Que hay Muchos comentarios En la noticia En sí Ya Los que lo conocemos Sabemos que es él Increíble Increíble No, la foto está buenísima Efectivamente ¿Tú la ves? Sí, la veo Perfectamente La veo perfectamente Es una figura que Si mal no No estoy viendo Se forma entre medio Los árboles Y ahí efectivamente Se ven sus rasgos Sí Sí Es que es increíble Es demasiado increíble La primera vez que la vi Te curo Me se me pararon los pelos Guau Qué heavy No, la foto La foto está buenísima De hecho Obviamente que Que Como tú me le hiciste Llegar Yo voy a publicarla En el muro Y le voy a decir Que esto es gentileza De Matilda De Valparaíso Ok Que esta foto Es gentileza De Matilda De Valparaíso Pero se ve clarísimo El rostro ahí Yo creo que Él tiene algo que decir Yo no sé Se imagina Absolutamente Absolutamente O puede ser Que efectivamente Estaba al ladito Ahí porque su muerte Fue obviamente Muy repentina Repentina Muy violenta Muy repentina Y violenta Dicho esto Además la motocicleta A veces Quedo partida A la mitad Dicho esto Que nos mandas Una foto Realmente sorprendente Tú tienes Yo voy a revelar Ahora quién eres tú Porque tú No eres nueva Para poder No Fantasma Espera un segundito Estoy mandando La foto Para que la publiquen Ya Nuestra amiga Matilda Chicos Es ni más ni menos Que La sobrina De Magali Verdejo Una persona Que hasta el día Yo ¿Se acuerdan? No sé que si Se acuerdan que el año pasado Yo tenía una sección De personas desaparecidas Sacamos El caso De Magali Sacamos el caso De Magali Al aire Y tú Matilda Eres su sobrina Y tú me dijiste Que bueno Lamentablemente Me dijiste Que Me dijiste Que no ha habido Muchas novedades Lamentablemente En el caso Pero sí Que sucedió Un hecho paranormal En torno A lo que era Tu tía Cuéntanos Por favor Tu prima Perdón Que es la chica Que está desaparecida Ya Magali Verdejo No Ana Bravo Ana Bravo Perdón Ana Bravo Verdejo Ya La Magali Verdejo Es la mamá Magali Verdejo Es la mamá Entonces Ana Bravo Verdejo Y ella es Tu prima Sí Ya cuéntanos Lo paranormal Que sucedió Por favor Y cuéntanos Si había novedades En el caso Por supuesto Nada de novedades Pero en caso De lo paranormal Es que Una vez nos fuimos A quedar A la casa De mi hermana En Santiago Y mi mamá Se iba a quedar Ahí a dormir Conmigo Y ella se quedó En el sillón Entonces Pasó el tiempo Y todos nos fuimos A dormir Hasta que Mi hermana mayor Escucha que Mi mamá está hablando Y habla mucho Y está llorando Y ella sale a verla Y eso Ella me lo contó En la mañana Porque yo Después de que Ella la fue a ver Me levanté Y la fui a ver Pasa que Ella Lo único que decía Era que estaba En el mar Que le dolía Las manos Y que necesitaba ayuda Que la encontráramos Pronto Y se tocaba El ojo Mi mamá Así sujetándolo Y decía que tenía Un cangrejo En el ojo Que la estaba Molestando mucho Ya Y Resulta que No En un momento Mi hermana Le dice mamá Y ella le dice No Y ella le dice Ana Y le dice Que sí Y que necesita ayuda Y que Esas cuatro personas Fueron Las que le hicieron Eso Que ella estaba En el mar Y estaba amarrada Con una cuerda Que la mantenía abajo Por eso no salía a flote Wow Increíble Pasó todo esto Y al rato Mi mamá se levanta Y muy aturdida Y va a buscar agua Y se toca el ojo Ya despertando Y dice Uy como que tenía algo aquí Y me molesta Ya Entonces La hermana La pudo volver A que se quedara En la cama tranquila Y se duerme Y a la mañana siguiente Ella la sienta En la mesa Despacio Y le dice Que tiene que decirle Algo terrible Que había pasado Y ella le dice Que sí ¿Qué pasó? Y ella Le cuenta todo Y dice que no se acuerda De absolutamente nada No se acuerda Ni siquiera Que se levantó A tomar Ese vaso de agua En la noche Ya Entonces Nosotros Mientras todo eso Habíamos grabado un video Y un audio Por WhatsApp A la mañana siguiente En cuanto se le iba a mostrar A ella Como prueba De todo lo que nos había dicho En este caso Que era como Ana mi prima Sí Se borró El audio sonaba Pero no se escuchaba Absolutamente nada El video se borró No sé cómo No hay ningún registro De lo que pasó esa noche Wow Tú me estás diciendo Que los registros Que se borran Son de qué De alguna cámara De seguridad De la De nosotros mismos Que grabamos Porque estábamos sorprendidos Porque de hecho Hasta mi sobrina pequeña Se levantó Asustada Por todo lo que Ella estaba hablando Porque gritaba Y lloraba Estaba llorando Estaba desesperada Que le doy a las manos Que se las tenían amarradas Que tenía un peso gigante En los pies Que la mantenía abajo En el mar Espérate Y es como que en el fondo Eh Ana Hubiese canalizado A través de otra persona Estas cosas Sí Yo creo que Sí se canalizó Y quiso hablar con nosotros Porque Nunca más Volvió a pasarle algo así A mi mamá De hecho Desde ahí Que tuvo que empezar Porque esa vez De hecho Fue la primera vez Ella se toma una pastilla Para dormir Y la dejó Profundamente dormida Entonces Aparte de eso No se acordaba nada Y durmió súper bien Sin ninguna molestia Solo que Despertó con una molestia En el ojo Mira Como dice acá Franco y Nostrosa Entonces Literalmente La mamá Actuó como una medium Una interlocutora De la hija De la sobrina De la sobrina De la sobrina Perdón De la sobrina Básicamente Eh Vivió todo Lo que Eventualmente Eh Ana María Barra Pudo haber Vivido Sí Exactamente Y no solo eso Porque Igual soy de esas personas Que sienten cosas Y desde Que ella desapareció Que me ve en sueños Y me pide ayuda Pero resulta que Hace unos meses Ella vino Abrazó Y abrazó Toda la familia En un sueño Pero se despidió Y yo le preguntaba Cuando ella llegaba Que En donde había estado Y ella me dice Tú siempre has sabido Donde yo estoy Y se fue Y ya nunca más Hemos tenido algo así Con ella Increíble Increíble Y pero Ya Y lo raro A ver Eso ya es raro Lo que le pasó A la tía Es raro Ella es mamá De hecho está aquí Estoy escuchando todo Y dice que no se acuerda De nada No se acuerda De nada ¿Cuánto duró el trance? Lo que pasa César Ahora está hablando La mamá de la Matilda Hola Yo Hola Nos fuimos a quedar A la casa De mi hija Y yo estaba Pasándola muy mal Porque estábamos En una búsqueda De Anita Sí pues Muchos meses Muchos días Todos los días Estábamos vueltas Al París entera Subíamos y pasábamos Cero Cavando hoy En un lugar En un lugar Donde nos decían Que Anita Podía estar Nosotras Ahí estábamos Y obviamente Solo Las familias Y ese día Mi hija me dice Mamita ¿Por qué no te tomas? Y mira La mitad de esta pastilla Te juro que no te va a doler La cabeza Y que te vas a sentir bien El otro día Y yo No sé De tomar pastillas De ningún tipo Pero bueno Hija Estoy tan cansada Que siento que Tengo la necesidad De descansar Y me tomé La pastilla Y no me acuerdo De nada Al otro día Cuando mi hija Con muchas sorpresas Me dice Oye mamita Me dice ¿Puedo hacer una pregunta? Y yo le dígame Y me dice ¿No te acordás de nada? Y yo le digo ¿Cómo de qué? Me dice Que te levantaste a tomar agua Estás conversando Y yo le digo No, para nada Y menos si me levantaste a tomar agua Oye, pero ¿qué? Te voy a contar algo terrible Que para nosotros fue terrible Porque terminamos llorando Muy angustiadas A todo esto Mi hermana es súper escéptica Entonces para allá Fue la experiencia más paranormal Que ha vivido Claro, mi hija No cree en nada No, de más Pueden todo haber sido más sorprendente Ahora bien Aquí viene la pregunta Yo Es una pregunta muy dolorosa De hacer Pero tengo que realizarla Hay detalles que son tétricos Como el tema del cangrejo en el ojo Hay detalles tétricos Como el tema del peso Que le ponen a ella Para que quede sumergida ¿Ustedes creen que de verdad Todo fue Esto es un contacto de la fallecida Con ustedes Y que todo lo que ella dijo En ese trance De tía amiga Es real? Yo como tía de la Ana Porque yo soy la tía de la Ana Y una salina muy amada por mí Si tú me preguntas Me preguntas Y diría honestamente Qué pienso Y qué siento De la ausencia de ella Yo creo que ella está muerta La siento así Desde un principio Ahora bien Perdóname que insista Pero me voy a estos detalles Escabrosos Lo que tú relataste En el trance ¿Crees que esto puede ser así? Yo tengo la certeza De que podría ser así ¿Por qué? Te voy a decir por qué Porque mira Nosotros tuvimos la Una vez una medium Nos habló Por teléfono Ella nos buscó Y quiero dejar claro Que ella nunca nos cobró Solo quiso Prestar su ayuda Y nos dijo Que ella veía A mi sobrina No en este No en este instante O sea como Ella dijo Pucha discúlpame Dijo pero yo creo De hecho te convencí A tu hija Tu sobrina está muerta Ya No está en este plano Porque yo la estoy viendo En estas fotos Y ella está muerta Y es más Está en el agua Y está muy cerca De donde ustedes La están buscando Pero No va a poder Soir a flote Sola no Ya Eso coincide Con el peso Perdona Eso coincide Con el peso Que tú sentiste En el trance O que comunicaste En el trance Este peso Que la mantiene Bajo el agua Yo creo Pero que los detalles Son como muy curiosos El hecho de que mi hija Me dijera Mamá es que tú Te metí ahí los dedos Como en el ojo Como que algo Yo te estaba comiendo el ojo Tú decías que me está comiendo el ojo El sangrejo Me está comiendo el ojo Qué horror Entonces me decía Era terrible Tratar de quitarte la mano De encima de tu ojo Porque además El ojo se estaba poniendo rojo Porque tú Luchabas por sacarte algo del ojo Ya Y después de eso Te pusiste las manitos Debajo de tu espalda Mamá me dice Acostada de boca arriba Y me decía Y las manos Las manos Me duele mi manito De esta no me voy a salvar Cómo alguien no me va a ver Necesito que me ayuden Cómo alguien no me va a escuchar Como yo Yo le pido auxilio Y lo otro El peso Claro Efectivamente Decía yo No Que con este peso De esta mochila Porque era una mochila No voy a poder salir De esta no me salvo Increíble Y ella relataba Que había cuatro personas Que lo hicieron Pero nunca así Algo como Que nosotros pudiéramos saber Quiénes eran Pero ella decía Ellos fueron Ustedes saben quiénes fueron Ustedes saben dónde estoy Me quedé Estoy sorprendido No sé qué decirte O sea Me parece tan perturbador El detalle De que tu amiga Haya sentido Y bueno Me cuesta decirlo Pero Que haya sentido Este escarabajo Este cangrejo Que está comiendo El ojo De lo que podríamos Interpretar Como el cuerpo de Ana El tema de la mochila Con un peso Para mantenerla Bajo el agua Es Echemecedor Yo creo que ella sí Efectivamente Buscó contactar Te utilizó de canal Para poder Manifestarse Y realmente Esto queda En los anales Como una historia Muy asombrosa O sea Perdónenme Yo quiero Hacer un alcance Si yo Por favor Estoy relatando Esto que me contó Me contaron Mis hijas El otro día En la mañana Si tú me preguntas Ni yo no tengo Registro de eso Ni ADN Ni memoria No Nada Absolutamente De nada Yo me acuerdo Que me tomé La pastilla Y me supe Hasta el otro día Que me levanté Obviamente A comer desayuno Y mi hija Me pregunta Que si me acordaba Nada No me acuerdo De nada Matilda Y tú Tú más encima Agregas el detalle Perturbador También Que se grabó Cualquier de ustedes Obviamente Que grabaron Con el celu Grabamos Con tres celulares Tres celulares Sí Éramos las tres Grabamos audio Grabamos video A cada rato Porque se cortaban No fue terrible Amanecer Y que nada De eso estuviera Increíble Oye De hecho Mi hija Mi hija Que es tan escéptica No cree en nada Está al frente De nosotros De la otra pieza ¿Cachai? Y ella la de ahí Mejor que nosotros Porque ella fue La que grabó De hecho Tiene todavía Creo el registro De esa grabación Que fue muy larga Pero no se escucha nada Y no se ve nada Guau O sea Este incidente Movilizó Tanta energía De la fallecida Que literalmente Te tomó Sin tú darte cuenta Sin hacer ningún tipo De invocación Nada ¿Cuánto tiempo Duró la experiencia Matilda? ¿Cuánto tiempo Duró el trance? Fue Como una hora Un poquito más Porque de verdad Que fue mucho Aparte en todo eso Estábamos todas Tiritando Hacía mucho frío Hay un detalle Hay un detalle Súper importante Esa que se me había olvidado Me acabo de acordar Que me contó mi hija Que dice que mi nieta Que mi adoración Que tenía entonces Nueve años Dice que mi nieta No se acercó llorando Porque ya Le daba mucho dolor Escucharme hablar Como hablaba Y me trató De tomar las manos Y que yo la rescaté No, yo fui yo ¿Tú? Sí Yo le toqué las manos Porque ella me había asustado mucho Y ella me rechazó Pero quería tocar A mi sobrina pequeña Que es la que tenía nueve años Y quería tocarla Y en eso hablaba De que nunca más Iba a volver a ver A las niñas Pero a sus hijas Pero lo decía por su nombre Que no voy a decir ahora Pero las llamaba Y sufría por ella De saber que no la iba A volver a ver Guau Increíble Ahora bien Quienes conocieron a Ana Reconocían sus actitudes Su voz Gestos En el trance No Sí De hecho En ningún momento Se escuchó como la voz De mi mamá Eso fue lo más terrible Guau Sí Nosotros sabíamos Quién era Y no queríamos nombrarle Igual por si era otra cosa Estábamos asustadas Terrible De repente Habían cambios de temperaturas De frío a calor Increíbles también Son cosas que yo sé Que por qué pasan De los entes Y todo eso Que a mí me gusta mucho Y He estudiado al respecto Entonces Para mí fue Una experiencia Terrible Increíble De vivir Ir a la vez Y poder comunicarme Con ella Quizás La última vez No Realmente A ver Aquí La gente está Sorprendidísima Con la historia Es una historia Increíble Aún más Esta es la energía La energía de Ana Que quiere justicia Que quiere verdad Que efectivamente No escatimó Su energía En hacer sentir Lo que le estaba sucediendo A su cuerpo En ese momento Yo siempre Yo siempre he dicho De hecho De hecho Más terrible Como para agregar Fue que un tiempo después Nos llamó una mujer Que estaba algo desesperada Ella era una guardia En el muelle Ella dice Que desde hace un tiempo Casi El mismo tiempo Que ella desapareció Mi prima Ha vivido Experiencias paranormales Pero fuertes Que en la caseta De ahí Donde nosotros pensamos Que está el grupo de ella Que le patean la caseta Le mueven las cosas Les pierden todo Y es la única Que Esa mujer Es la única Que puede sentir Y a veces De hecho Ha visto la silueta De una mujer Con las mismas características Que es mi prima Y con la misma ropa Con la que desapareció De hecho La detective Nosotros le contamos Que habíamos vivido Ese caso Que esta guardia Nos había llamado A nosotros Ya Y él Pueron a tomarle La declaración Y ella En la declaración De la PBI Está Todo relatado Como Esta señora Lo que veía Y lo que sentía No solamente ella Sino que Todo lo que le tocaba El turno De noche No Fuertísima La historia También se quiere agregar Que de hecho Ayer Anita Estuvo de aniversario Allí se cumplieron Dos años De que ella desapareció Y hasta hoy Ya tampoco Tenemos Nada Porque Me ha costado Mucho llegar A la fiscal No nos recibe Ya Entonces Vaya ahí El tirón de orejas Para fiscalía Que se ha descuidado El caso Descuidadísimo Totalmente Sí Me acuerdo Que incluso Más La primera vez Que hablamos Ya el caso Ya el caso Estaba bastante Votado Por fiscalía Me acuerdo Que ya era Una queja De la familia Esa Que la fiscalía No tomaba Cartas en el asunto Que en el fondo No se movían Las pilas Como debía Haber sido Así que obviamente Que veo Que sigue siendo El mismo reclamo Obviamente Que la fiscalía No pasa nada Todavía Yo soy la tía De la Ana Y del día uno Que del día tres Que se perdió Mi sobrina Que no hemos parado De buscarla Y yo hasta hoy día Ya estoy cumpliendo A mí Y a mí nunca Nadie me ha interrogado Y me ha preguntado Si tengo alguna Información para dar O si se ve algo Y creo que así ha sido En la búsqueda De la Ana Y somos muy pocas La gente De la familia Yo creo Que Le han preguntado algo Porque ni siquiera Han sido interrogaciones Que valgan la pena No sé si me explico Sí Estoy entiendo O sea Por lo que me dices Ha sido todo De una ¿Cómo decir? De un abandono total Un abandono absoluto No ha habido Preocupación alguna Ni de fiscalía Ni de investigaciones Etcétera De nadie De nadie Y seguimos solos Hasta hoy día Seguimos solos Ayer hicimos una marcha Y estuvimos interrumpiendo El tránsito Todo lo que es Pedromón Hasta llegar al Congreso Pero no pasa nada La verdad No pasa nada Bueno Ustedes saben Que cuentan conmigo En este camino Yo creo que Este mismo hecho De que haya Mucha gente De Valparaíso Aquí Que ve el programa Que efectivamente Hayamos sacado Esta historia al aire Yo creo que Es un tributo A Ana Para que no sea olvidada Que efectivamente Esto se difunda Que este programa Bueno Va a quedar después Alojado en YouTube Y también No caiga en el olvido Esta historia No estamos todas Falta Ana Así es Falta Ana Tú lo has dicho César es triste Porque además Hay una niña de 5 años Y una de 3 Que están esperando Aún por la Ana Que están esperando Todos sabemos Que así Que lamentablemente Que una comerciante ambulante Todos sabemos Que Y recojo tus palabras Amiga Todos sabemos Que efectivamente La justicia chilena Es así Hay causas tipo A Plus Hay causas tipo B Y tipo C ¿Ah? Claro Lamentablemente 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 Y Has hablado con razón No No te puedo decir Que sea lo contrario O sea Lamentablemente La justicia chilena Opera así Efectivamente Cuando los casos Son mediáticos O efectivamente Es gente De mayores recursos La justicia Anda más rápido Para que estamos con cosas Todos sabemos que hace ¿Ah? Así es la cosa Imagínate Que tenemos La alcalde Nosotros acá Jorge Chapp Tampoco hemos recibido Mucha ayuda de él Considerando que Una ciudadana de él Que está desaparecida Porque cuando Pedimos registro de cámaras Todo fue tan lento Que perdimos Todo eso Perdimos ventaja En muchas cosas Porque no nos hicieron caso Porque como En el parque policial Decía que a mi sobrina Le gustaba Beber Pero al momento De buscar Nosotros buscamos Una persona Nos buscamos Qué hacía Qué se dedicaba O para dónde iba O para dónde venía Sí Oye A todo esto Sacamos una duda Andrés Lonton Es diputado de la zona ¿O no? No Ah Andrés Lonton Es el diputado de la zona Sí Ya La próxima semana Yo tengo una entrevista Con Andrés Es que es buen amigo mío Lo tengo en muy buena consideración Un buen tipo Mándame por favor Por interno Todos los antecedentes Del caso La próxima semana Tengo que hablar con Andrés Hacerlo en un entrevista Y de hecho Voy a aprovechar De preguntarle Por el caso De Anita ¿Te parece? Sería genial De verdad Sí Por último Le voy a ver a Andrés Con un favor personal Que le dé visibilidad Al caso Vale Algún problema Como te digo Todo lo que sea Por Anita Lo vamos a hacer Lo que esté en nuestro alcance Muchas gracias Por darme esta oportunidad No Al contrario Gracias a ustedes Por 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 la confianza Como siempre Se pasaron No A ustedes Gracias Muchas gracias Mándame los antecedentes Mándame todos los antecedentes La foto de Ana Su nombre completo Etcétera La fecha de desaparición Yo sé que en su momento Lo vimos con detalle Pero creo que me reenvíe Todos los detalles Más fresquitos Para poder Enchacárselo a Andrés La próxima semana ¿Ok? No hay problema Muchas gracias Ya pues amiga mía Que estés bien Saludos a todos por allá Muchas gracias Gracias Chao Guau Qué terrible Qué terrible Me apura el tiempo Voy a sacar La última llamada Al aire Pero esto va a ser Un anticipo De lo que viene El sábado Acuérdense Que el sábado Se viene Eh Un larga duración Oh Que hubo Ricardo La Vena Estamos Solo Yo lo he dicho Desde el capítulo 1 De este programa Pancho Pancho Era un temazo El sábado Los Borja Vamos a ver Oye Qué programa Qué programa Qué programa Qué programazo Ya pues Panchito Yo feliz Pero Cotízame por favor Un equipo reproductor De DVD y Blu-ray Yo viajaré a Santiago Pronto ¿Aló? ¿Aló? Carolina Sí Hola Usted es de Maipú Hola Sí de Maipú Oye Por tiempo Tú tenías Unas historias Increíbles De fantasmas Entonces yo Vamos a decir Sí Te vas a decir Todo Así que Hasta el día de hoy Entonces vamos a hacer algo Sí Te voy a dejar Comprometido Comprometida Perdón Para el sábado Pero para dejar Enganchada a la gente Para el sábado Para este capítulo De larga duración Donde obviamente Ahí vas a poder Exponer todas las cosas Que te han pasado Por favor Tú una vez me contaste Una historia muy sorprendente De cuando eras niña Estamos hablando De Maipú Sabemos que Es zona de fundos De batallas Etcétera Y a ti te ocurrió Algo muy sorprendente Con un ropero De tu casa Un closet Sí Yo recuerdo Haber tenido Menos de ocho años Yo creo que tenía Como siete ¿Ya? Y bueno Mi pieza tenía Un closet Que estaba Incorporada A la pared ¿Ya? Y bueno Dentro de ese closet Siempre había una persona Y Y Una mujer Espérate Cuando decimos Siempre Era siempre O sea Tú Niña de ocho años Abrías el closet Y siempre Pero es que siempre Ves que abrí el closet Para sacar tu ropa Esta persona ahí Estaba ahí Pero lo más curioso De todo Es que Ella estaba Escondida Ella me hacía Callar Para que yo no dijera Que estaba ahí Y ¿Qué aspecto tenía Esta cosa Este fantasma? Y lo más duroso De todo Es que Todas las que se aparecian Eran Mujeres Ya pero ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo era? ¿Pero eran mujeres Distintas O era una sola? Mira Eran como Trabajadoras De fundos Como tú dices Ya Porque como estas tierras Antiguamente Eran Trabajadas Por tierras Y De fundos Y Estaban vestidas Tipos Con esos Oye Con tochío Metido ahí En el closet Entonces Básicamente Era Una niña Una mujer Que vestía Como vestimentos De campo Y que te decía Por favor Que me van a encontrar Algo así Claro Estaban en el Antejardín Estaban en mi pieza No era horrible Porque yo salía A comprar Y me miraban Y estaban con Estas cestas De mimbre Ya Y Y siempre Como en silencio Como que si la Estuvieran castigando Y No se habían callado Guau Ya Y la del closet Yo me imagino De si La castigaban O Les pegaban Y pedían auxilio Ya Y la del closet Específicamente La del closet Era una niña No Estaba escondida Estaba escondida Era como una joven Era una joven Como de cuant Que edad aparentaba A ver Pongamos como Un quince años No No pasaba Quince años Y estaba como Hecho un bultito ahí Un bultito Y se estaba agachada Se agarraba La rodilla Y con Con la mano Se la ponía en la boca Y no Está como Silencio Como Aquí no estoy aquí Aquí me da la impresión De que No sé Las castigaban O las azotaban Quizás Que habrá pasado Consulta Consulta Nadia Pino Araya Dice ¿Alguien más Las veía O solamente tú? Solamente yo Solo tú Este es algo interesante Pero las veía Súper míticas Ya Esto es un caso Muy interesante De hecho Bueno Te dejo Comprometida De inmediato Para este sábado Porque además Sí Tú viste El fantasma De tu propia madre Viva Viste su Bardogger El fantasma De los vivos Dos veces Y además Tu casa Está llena De Figuras de negro Etcétera Tengo entendido Que tienes Una pequeña bebita Una Una hija pequeña Que está siendo Visitada Desde ya Por un hombre De negro No a ella Ya la vienen A visitar Y yo El día de hoy Yo Veo la silueta De las personas Increíble Así que Yo Yo hablé Igual con una media ¿Ya? Y me dice Que yo hablé Con una media ¿Ya? Por ella ¿Ya? Porque A ella la vino A visitar Un joven Y después La vino a visitar Una niñita Guau Y hablé Con una media Niñita Y claro Ella me dijo Que ella había Nació también Con el don De De ver De ver Espíritu Claro Ya Carolina Te dejo Entonces Comprometida Para el día Sábado Y ahí Con más detalles Para que puedas Contarnos Todas las Increíbles Historias De fantasmas Que se han Vivido en tu casa ¿Te parece? Ya Ya dejamos tirado El anzuelo Ya Ya eso Ya que estés bien Y gracias Por tu buena disposición De verdad De nada Gracias Ya te pasaste Nos vemos Nos encontramos Entonces en las ondas Radiales El sábado Nos encontramos Eso Ya que estés bien Gracias Igual Chao Chao Eso es un adelanto De lo que vamos a tener El sábado Ahora nos vamos A ADN A eso de las Dos y cuarto Comienza El contacto De ADN en vivo Sigue Sigue la historia Nadia Pino El sábado Se viene el capítulo Larga duración Después de los Fantasma online Ah Ahí vamos a llegar Hasta las tantas De la noche Hoy Hoy día El programa Estuvo muy intenso Pero yo creo Que La que se lleva Han estado Increíbles Las historias Pero la que se lleva El palmarés Mónica querida Tú sabes cuál es Es la primera Es la primera Es Mi madre Fue asesinada Por un Duende Dañino Mi madre Fue asesinada Por un Duende Dañino Mi madre Fue asesinada Fue asesinada Por un Duende Dañino Ese es el Nombre Que queda Mañana Va a estar Subidito Ahí Al canal Top 10 Pueblo Fantasma Menos rato Veréis Pero es porque Ahora estamos De lunes A viernes Se pasaron Los quiero Mucho Chicos Eso Mónica Anotadito Así que Bardogger Se llama El fantasma De los vivos Lo van a explicar Con más detalle El sábado Cuando volvamos A tener a Carolina La Chamisión Se pasaron Chicos Y nos Encontramos En 15 minutos Más En Radio ADN Que estén bien Los quiero Mucho Prefieran A mis auspiciadores